Este vídeo muestra los controles básicos de la cámara en Blender, de forma que seamos capaces de elegir una cámara o el encuadre de la escena que nos interese para un juego o lanzar un rendering. En esta primera parte hacemos una introducción y recordamos cosas de vídeos anteriores. En la segunda parte damos más detalles. Un vídeo muy bueno sobre este mismo tema en inglés lo tenéis en el enlace que se muestra ahora. De él he sacado casi todo lo de este vídeo. Este autor tiene otros vídeos interesantes sobre Blender 2.6 y 2.7. Pongo también el enlace a esas listas de vídeos. El fichero inicial es 03camera.blend parte 1. Pongo en los comentarios del vídeo un enlace para descargarlo. Se trata de una escena con un plano llamado suelo donde se sitúan una estructura con columnas y una estatua. La estructura con columnas consiste en dos objetos, las columnas y su techo. Pulsando con el botón izquierdo del ratón sobre los nombres en el Outliner puedo ir seleccionando los objetos. Con el botón derecho puedo seleccionarlos en la ventana de vista 3D. Además hay una luz y una cámara necesarias para hacer el rendering. Recordad que siempre es interesante poner nombres que tengan sentido a los objetos. Lo primero que vamos a decir de la cámara es que tiene forma de una pirámide de base cuadrada con la base hacia donde mira la cámara. Esta flecha indica cuál es la dirección arriba en la imagen que capture la cámara. Por otro lado si cambiamos el sistema de referencia con la cámara seleccionada a local vemos cuáles son los ejes locales de la cámara. X e Y la izquierda y derecha y arriba y abajo de la imagen y la Z en la dirección en la que mira la cámara. Bueno en realidad menos Z. Dejo el sistema de referencia en global. Ya sabemos del vídeo sobre la ventana 3D que pulsando 0 en el teclado numérico vamos a la vista de cámara. Lo pulso. El rectángulo representa los límites de la imagen que ve la cámara y me puede servir para seleccionarla. Si vuelvo a pulsar 0 del teclado numérico vuelvo al estado anterior de la ventana. La representación está en modo wireframe, modelo de alambre y recordad que podemos cambiar el tipo de representación pulsando aquí. Bounding box, cada objeto aparece como una caja que lo engloba, útil cuando la escena es muy compleja. Alambre, interesante para ver la estructura de los objetos y muy útil cuando entremos en modo edición. Sólida, texturada, donde vemos que sólo cambia la iluminación, material y renderizada, que es la más compleja y la que actualiza más lentamente la ventana. Podéis ver que al poner esta última han aparecido unas texturas que no se veían en el modo que supuestamente era texturado ni en el modo material. El modo texturado sólo muestra un tipo de texturas, que son las más interesantes para el motor de juegos. Las texturas que utilizan un fichero externo de imagen. Las que tenemos aquí no son de ese tipo, son las llamadas procedurales o procedimentales generadas con un algoritmo. Volvemos a cambiar a modo texturado, donde vemos que la iluminación de la escena es un poco escasa con esta única luz. Vamos a añadir más luces. Me voy primero al escritorio 3d view 4x que creamos en nuestro fichero base.blend, en el que tengo cuatro vistas. Me voy a la vista top. Selecciono la luz puntual con el botón derecho del ratón y la duplico con mayúsculas más D. Muevo el ratón para situarla, por ejemplo, a la derecha de la estructura. Se ve cómo va aumentando la iluminación de la escena en la ventana de la cámara. Aquí. Hacemos otra copia de la luz y la situamos, por ejemplo, delante de la estructura aquí. Recordamos que el rendering se hace con F12 y que configuramos las dimensiones en la pestaña Render. Veamos. Me aseguro de que tengo seleccionado el motor Blender Render y en la pestaña Render voy a Dimensions. Puedo elegir entre una serie de calidades predefinidas que tienen distinta resolución vertical y horizontal y distinta frecuencia de cuadro. Como vemos, también varía cómo de cuadrado o alargada es la imagen. Es lo que se llama la relación de aspecto. Lo dejamos, por ejemplo, en HDTV720p, que quiere decir televisión de alta definición, con 720 líneas progresivo. Y el porcentaje a 50% de resolución para que se represente más rápido. Pulso F12 y se me hace rendering de lo que ve la cámara. Cierro la ventana. Recordamos que para el Game Engine, lo selecciono arriba, la configuración de la ventana del juego se fija aquí, en la pestaña Render. En Standalone Player, también fijamos si el juego va a ejecutar en pantalla completa, fullscreen o en una ventana. Esto solo vale cuando utilizamos el reproductor independiente pulsando en el botón Start o cuando generemos un ejecutable. El motor de juegos tiene una mejor calidad cuando se elige en Shading GLSL, aquí debajo, y además se usa una ventana texturada. En cualquier ventana, puedo lanzar el Game Engine con la tecla P y salir con Escape. Voy a la ventana texturada. Pulso P. Vemos que en el Game Engine tampoco se ven las texturas. Escape. Cambio al escritorio por defecto. Cambio al escritorio por defecto.开 elめinho al escritorio por defecto. Gracias.